Amigas y amigos, seguimos con esta serie de videos de la sección 1031. Aquí hay una pregunta, ¿cuáles son los requisitos de tiempo? Además de comprar una propiedad de reemplazo del mismo tipo, existen esencialmente dos requisitos de tiempo diferentes que debe cumplir para recibir el beneficio del intercambio de la sección 1031. Quédese hasta el final del video. El plazo de 45 días para identificar propiedades de reemplazo. El primer requisito es la fecha límite de identificación de 45 días. Esta regla establece que dentro de los 45 días posteriores al cierre de la venta de su propiedad antigua, o renunciada debe identificar por escrito a su intermediario una lista de posibles propiedades de reemplazo que le interese comprar. Los 45 días se basan en días naturales, no días laborables. Esto tampoco se salta a las vacaciones. Si un feriado cae dentro de un periodo de 45 días, entonces se cuenta como uno de sus 45 días. Por ejemplo, si su propiedad se vendió el primero de marzo, su lista de propiedades de reemplazo debe identificarse y enviarse a su intermediario antes del día 15 de abril, que es 45 días calendarios después del primero de marzo. Esta fecha es extremadamente importante, ya que debe divulgar en su declaración de impuestos cuando informe su intercambio. Así que asegúrese de no retrasarlo. Lo que muchos inversionistas no saben es que el IRS requiere que se envíe una lista de posibles propiedades de reemplazo y su intermediario por escrito. Lo que debe hacerse a través de una llamada telefónica o verbalmente en una reunión cara a cara. Debe enviar una lista escrita a la persona por correo electrónico o fax. Si va a hacer que se le entreguen en la persona, su intermediario deberá tenerlo en sus manos antes de la medianoche del día 45. Si va a enviar el formulario por correo al intermediario, debe tener un matasellos antes del día 45. Si la mayoría de los buenos intermediarios ya tienen un formulario de que le darán para listar las propiedades identificadas, debe completarlo y devolvérselo antes de la fecha límite. Pero ¿cuántas propiedades usted necesita para identificar? Esto es sencillo. Debe identificar al menos una posible propiedad de reemplazo que planea comprar en el intercambio. Aunque solo necesite identificar una, es posible que desee identificar más de una propiedad que cumpla con los requisitos de inversión. Porque pasa que si la compra de una propiedad no se concreta, esto suele suceder que no tiene otra propiedad potencial identificada dentro del plazo de 45 días. Todo su intercambio fracasaría y podría terminar pagando impuestos sobre la ganancia total de la propiedad que vendió. ¿Cuántas propiedades deberá identificar? El IRS generalmente le permite identificar hasta un máximo de tres propiedades en un intercambio 1031. Sin embargo, se le permite identificar más de tres propiedades siempre que el precio de compra total de todas las propiedades de reemplazo potenciales identificadas no excedan del 200% del precio de la venta de su propiedad. En videos anteriores hemos hablado de un ejemplo en el que vendieron su propiedad en 800 mil. Pudieron identificar tres propiedades independientemente del precio total de compra. Se identificaron tres propiedades de reemplazo que tenía un precio de compra total de 2 millones. Estaría bien. Alternativamente nuestros clientes quisieron identificar más de tres propiedades de reemplazo identificadas no puede exceder el 200% del precio de la venta de los 800 mil. Roberto y María quisieron identificar cinco propiedades de reemplazo podrían enviar una lista de cinco posibles propiedades de reemplazo a su intermediario. Esta regla fue diseñada por el IRS para evitar que los inversionistas simplemente enumeren tantas propiedades potenciales como les sea posible en un intercambio 1031. ¿Y qué información de la propiedad es necesaria para esta identificación? La información provista para ser la dirección específica de la propiedad o la descripción legal de la propiedad si no tiene una dirección real. Si planea comprar una propiedad específica en un complejo de condominios, un edificio de oficinas o un centro comercial, asegúrese de que el número de unidad o número de suite también figure en el formulario de identificación. Obviamente, esto también significa que su propiedad de reemplazo identificada no pueda ser simplemente una descripción vaga de como una casa familiar en la avenida 8. En San Francisco o cualquier propiedad de venta en el estado de la Florida. ¿Necesito comprar todas las propiedades identificadas en mi lista? Esa es otra pregunta que usualmente los clientes se hacen. La respuesta es no. No es necesario que compre todas las propiedades que identificó. La lista es básicamente una lista de opciones que le puede interesar. Como puede ver, uno de los beneficios de esta lista es que si una propiedad de reemplazo fracasa, e indica que otras aún pueden comprarse, entonces usted podría utilizar los 45 días de plazo para poder comprar. En consecuencia, si se identificó tres propiedades pero solo planeaba comprar una de ellas, ciertamente puede hacerlo. Y no está obligado a comprar una de las otras propiedades identificadas en su lista. También vamos a hablar del plazo de compra de 180 días. El otro requisito de tiempo involucrado en un intercambio 1031 es el plazo de compra de 180 días que establece que debe cerrar la compra de su propiedad o propiedades de reemplazo dentro de los 180 días posteriores a la fecha de cierre de la venta de la propiedad cedida. El requisito de 180 días también se basa en días calendario y no solo entre semana. Tampoco la prórroga si un feriado cae dentro de este sistema es 180. No hay más días. Y es similar al requisito de los 45 días y el IRS no permite extensiones de este plazo. Por ejemplo, si la venta de su propiedad cedida se cerraba un sábado 28 de junio, su fecha límite de 180 días sería el 25 de diciembre. Si el día de Navidad, en ese caso, es mejor que se asegure cerrar la propiedad de reemplazo antes de esa fecha porque probablemente todo va a estar cerrado. Si está vendiendo una propiedad y comprando una propiedad de reemplazo, el plazo es de 180 días y es bastante fácil de descifrar. Pero, y si ya vendiste más de una propiedad y se está vendiendo más de una propiedad en el mismo tipo de intercambio, entonces su fecha límite de compra de 180 días comienza el día posterior a la venta de la primera propiedad. Así que si usted planea vender varias propiedades en el intercambio, vende el alquiler el primero de marzo, luego vende la propiedad de alquiler el 15 de junio. El reloj para la fecha límite de compra de 180 días para sus propiedades de reemplazo comienza el 2 de marzo, se vende el primer día de alquiler. ¿Qué sucede si está comprando una o más propiedades de reemplazo? Si está comprando más de una propiedad en el mismo tiempo de intercambio, entonces su plazo límite de compra es de 180 días y finaliza después de que se compran las propiedades de reemplazo. ¿Qué quiere decir esto? Significa que debe crear la compra de todas sus propiedades de reemplazo antes del día 180. Si usted quería vender el primero de febrero y planea comprar tres propiedades de reemplazo para su intercambio 1031, cierra la compra del duplex o la otra propiedad en la fecha dentro de los 180 días. Si usted se pasa en una de las propiedades, esa propiedad no entrará al conjunto de propiedades de reemplazo y se vería en la obligación de pagar hasta un 20% de ganancias de capital. No se olvide de darnos un me gusta y seguir sintonizando este canal para que sepa más acerca de la sección 1031. Denle un me gusta a este video y suscríbase al canal. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video. Chau.